Hola amigos de la línea espiritual de la luz, este es el quimbombó, la ocra más conocido. Este producto vino de África, como el mismo ñame, el intercambio que se hizo, calabaza de América para África, ñame para acá y el quimbombó. El quimbombó es un vegetal que es muy bueno para varias cosas, incluso hasta las hojas es vegetal. Hay un dicho africano que dice que el quimbombó no crece más alto del que lo sembró. O sea que es un vegetal usado en las religiones afro-cubanas y sus afrodescendientes. Es un producto africano que tiene mucha riqueza, sirve para la diabetes, nos quita un poquito el hambre, es muy bueno para el hígado, buenísimo para el hígado, es un antiinflamatorio. El quimbombó, aquí como lo ven, ocra en inglés. La planta es un poquito difícil encontrarla, pero bueno, desde aquí, desde este mercado, se les informará. A continuación, hay más información sobre la ocra, quimbombó. Te bañas con quimbombó y con harina, espantas la muerte. Por favor, ¿qué hacias? Gracias.